Fueron fabricados en la base central de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de la capital y ahora sustituyen los dañados en los calentadores regenerativos A y B de la unidad número 4 en la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Sufrió un principio de incendio el cual ocasionó que los cestos que son los que contienen estos calentadores se encontraban en muy mal estado, se encontraban quemados y hubo que sustituirlos por cestos nuevos. Actualmente nos encontramos en la fase final ya del mantenimiento. Los cestos, causa de la parada, son uno de los objetivos clave del mantenimiento parcial ampliado que comenzó el 21 de febrero. Eliminar todos los salideros que teníamos por juntas y por chapas en las calderas y en los conductos y trabajar en la reparación completa de la P invertida, que es una zona de la caldera donde se habían concentrado más del 90% de todos los fallos que habíamos tenido en la caldera desde su puesta en explotación en el 2009, posterior a la modernización. Y estamos en estos momentos casi en la recta final. La unidad debe entrar en servicio a mediados de mayo. La alineación de los ventiladores de tiro forzado es uno de los trabajos de alta precisión de la termogeneradora Cienfueguera. Un equipo láser. Tratamos de que quede lo más exacto posible, los tejes queden alineados. Y esto representa que si el equipo no funciona bien, hay que limitar la caldera porque falta de aire en la combustión. Y eso ocasiona molestia a la población porque tienes que bajar carga. La colocación de las juntas en conductos de gases, el aislamiento térmico y cubierta metálica de la caldera y en la turbina el tapado del cilindro y sellaje de las válvulas requieren de la pericia de los técnicos. Además, con la mirada atenta a la unidad número 3, también de 158 MW, que después de 45 años de explotación ha tenido sendas fallas en el economizador. Es de los fallos más complejos en cuanto a tiempo porque se necesita un enfriamiento casi que natural de la caldera y para el enfriamiento se demora alrededor de dos días y medio. En la última intervención que hicimos de la segunda falla, tomamos la decisión de aislar la zona donde había ocurrido todos los fallos y hacer la cancelación de los serpentines que conforman ese lugar. Cinco serpentines cancelamos para evitar que esa cadena de fallos siguiera propagándose y ya actualmente la unidad está trabajando establemente. Un proyecto para fabricar este agregado está entre las prioridades de la planta que en paralelo acomete el mantenimiento parcial ampliado de la unidad número 4 para sincronizarla al sistema a mediados del mes de mayo. Ismari Barcia, Notisur.